El Centro Deportivo Olmedo cumplió su cuarto día de trabajo en el que el profesor Dragan Miranovich prácticamente dejó listo el equipo que jugará el torneo en este año. Entre los elegidos está el portero Francisco Caicedo, quien retornó del fútbol Manavita. Estoy presente acá por el llamado que me hizo el profesor y el presidente del club. Sabía que me faltó un año más de contrato con la institución. Y bueno, gracias a Dios llegué a presentarme el día que quedamos de acuerdo en presentarme, que fue el día de ayer. Y bueno, estoy a las órdenes del profesor. Estoy haciendo un trabajo, como viste, aparte para bajar y ponerme acorde con el grupo porque he estado más de un mes parado sin hacer nada. Entonces, ahora esperando ponerme en esto de esta semana en buen estado físico para ya empezar el lunes con pie derecho. El Pancho nos comentó que el Páceres pertenece al conjunto río Bambeño y que aspira a arreglar su parte contractual con el presidente para vestir la camiseta del ídolo en este año. No, no, todavía no tengo nada claro. Estoy trabajando, como ves, al llamado que me hicieron. Pero en el curso de este mediodía y la tarde voy a tratar de localizar y sentarme a hablar con el presidente del club y finiquitar todas las situaciones para ver cuáles son las expectativas de él. Espero que sean las mismas que las mías. Tratar de conseguir los logros para este año, para la institución. Esperemos que este año la suerte esté de nuestro lado para conseguir esos torneos internacionales que hace rato la institución no tiene. Deseo así quedarme en la institución, terminar un buen año, hacer las cosas bien y empezar, como te dije, empezar con pies derecho. He venido con la mentalidad de trabajar, esperemos que el presidente hoy al mediodía o en la tarde pueda sentarme contigo a conversar con él y tratar de finiquitar porque el campeonato empieza a fines de este mes y las cosas, tú sabes que el tiempo vuela y entonces uno tiene que estar tranquilo por la bienestar de uno, de la familia. Francisco Caicedo además nos comentó que su paso por el fútbol manamita le permitió ganar mayor experiencia, la misma que pondrá en práctica este año en el ciclón de los Andes. En todos los años que he estado acá he demostrado y ha dado lo mejor de mí. Este año he venido con las ganas, las metas, porque sé que puedo, lo demostré ahora que estuve en Manta, que sí puedo dar más. Este año vengo con la mentalidad de dar todo de mí para la institución. Esperemos que, como te digo, este año conseguir cosas importantes. Me acostumbraba, este equipo me enseñó a ganar cosas importantes y eso lo fui a reflejar el año pasado. Entonces ahora con la llegada de nuevo a mi institución, esperemos que el regreso acá sea lo mejor para sumar y aportar con mi granito de arena y sumar y hacerlo las cosas bien para bienestar de la institución y lo personal. Con imágenes de Javier Salazar, Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.